Y para conocer la situación en Colima, me enlazo con nuestra corresponsal Berta Reynoso, a quien saludo con mucho gusto. Berta, muy buenas tardes, cuéntanos adelante. Igualmente Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Decirte que estamos ya también muy cerca de Jalisco, entre los límites de Colima y Jalisco, ya que en esta zona muy cerca del volcán de fuego de Colima, donde nos encontramos, se prevén lluvias en las próximas horas, ya que estamos en la zona donde el trayecto de RIC, como ciclón tropical, pasará por las zonas altas, las zonas serranas y de montaña. Y te voy a mostrar un poquito cómo se ve el horizonte desde este municipio de Jalisco, Tonila. No se nota el edificio volcánico, es el volcán de fuego de Colima. Ya son las partes más altas. Cerca de aquí están localidades como San Marcos, como El Platanar, Atenquique y el municipio de Tuxpan, que están en esta misma área de posible afectación por lluvias que se pronostican para esta tarde, Mariana, lluvias de moderadas a fuertes. Por lo pronto comentarte que el director de Protección Civil, Colima, nos informó y confirmó que tras el paso de RIC por las zonas marítimas y terrestres de este estado, el saldo es blanco. Sin embargo, persiste el potencial de lluvias para esta zona norte y el oleaje en la zona costera con olas entre 1 y 3 metros de altura. Pero lo más importante es que hay contracorrientes. Y nos acaba también de notificar el director de Protección Civil, Manzanillo, que en las últimas horas, Mariana, pues gente que hace caso omiso de la bandera roja, han sido rescatadas cinco personas en las últimas horas, de las cuales cuatro son menores de edad, todas originarias de aquí, de Jalisco, desafortunadamente por no atender la recomendación. Sin embargo, afortunadamente, el saldo es blanco hasta este momento. Bien, pero no hay que bajar la guardia, como tú ya nos dices. Berta Reynoso, muchas gracias por este reporte de Colima.